Solo para ti, Pumita Otra vez Pumita ¡Huanca Benica! ¡Tú eres testigo! ¡Teste solamente, solo! ¡En tu corazón, Perú! ¡Sabe qué le doy! ¡Los Guerreros del Perú! ¡Vamos, Ralfi! ¡Sí, señor! ¡Ganamos todos! ¡Vamos a ganar todos! ¡Perfe! Miro tus ojos y las estrellas, qué bonito es el amor ¡Vamos, Ralfi! Miro tus ojos y las estrellas, qué bonito es el amor ¡Oye, Máximo Salazar! Fragansiosa y delicada, quiero amarte hasta morir ¡Ay, vida, vida! Fragansiosa y delicada, quiero amarte hasta morir Fragansiosa y delicada, eso eres, mi amor ¡Eso eres! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Muchachas! ¿Dónde están los hinchas de lumbita? ¡Ahí! ¡Una bulla, una bulla! ¡Ahí! Eres mi vida, alma de mi alma, la ingrita de este amor ¡Moritos hermanos del mundo! Eres mi vida, alma de mi alma, la ingrita de este amor Por eso ahora yo te canto estos versos para ti Por eso ahora yo te canto estos versos para ti Yo te amaré Yo te amaré, te amaré A ti solita yo te amaré Niña bonita, mi dulce amor Hasta la muerte yo te amaré Yo te amaré, te amaré A ti solita yo te amaré Niña bonita, mi dulce amor Hasta la muerte yo te amaré Abajito, 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 abajito Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Para Rubio Crispín, para Erwin Crispín ¡Salúdate! ¡Oye, China! ¡Vámonos a China! ¡Mano, manos arriba! ¡Los manos, manos arriba! ¡Los manos, manos arriba! ¡La gente de Cazapata! ¿Dónde está la gente de Cazapata? ¡La gente de Busco! ¡La gente de Altro Marañío! ¡La gente de Tinkerganza! ¡La gente de Auli! ¡La gente de Icai! ¡La gente de Contarhuachana! ¡Salud! ¡Alejandro y Gerardo Valky! ¡Mis amigos de Huancabelica! ¡Wilson Soto! ¡Para la gente de Chánquil! ¡Siga el ritmo y sigue el sabor! ¡En el Solamente! ¡Solo! ¡Misü else! ¡Gracias! ¡Misys! ¡Misys! CC por Antarctica Films Argentina